8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el Club Pachuca reconocemos a lo más hermoso de la vida, la mujer. La virtud de una mujer no solo tiene que ver con su capacidad de dar la vida. Tiene un arrojo que tenga para demostrar que es capaz de eso y de mucho más. Gracias mujer.